Y ya, ya lo adelantaba un poquito que Norber y Valeria tuvieron una cita de verdad muy romántica. Pero aquí les vamos a presentar solamente la primera parte porque la segunda se pone mejor. Ya verán. ¡Suscríbete al canal! La verdad es que no tengo palabras para como agradecerte por las cosas que has estado haciendo, las sorpresas que me has estado dando. Y pues yo sé que vamos a lograr juntos muchas cosas muy bonitas. Esto no se queda ahí. Más adelante les presentamos cómo siguió esta cinta romántica. Valeria, de verdad, ¿qué detallazos has tenido con Norber? Pues obviamente que se vea cuánto lo quiero. Y Norber, ¿se deja querer? No, yo realmente digo, desde que me dio la sorpresa, pues bueno, yo también tengo una sorpresa por el papá. Bueno, ya se la hice y ahorita la van a ver. ¡Ay, la vamos a ver en la segunda parte! ¡Norber! ¡Ay, Norber! Está feliz con Valeria. Vamos a ver la segunda parte de esta cita. Hola, guapa. Se me olvidó decirte, pero quería ver a unos amigos ahorita. Y yo pensé como que se había olvidado de mi cumpleaños, que ya no me había felicitado, no me había dicho nada. Bueno, te dejo ahí donde vamos a ir, te dejo y rápido me voy con mi cuate. Nada más es para verlo un rato. Ella pensó que se me olvidó por completo su cumpleaños, pero no se equivocó. Me encantó, me encantó esa sorpresa y pensé que se había olvidado. Venga, escúchate, te estás cansando, te estás cansando, venga. ¡Vamos, hazlo por mi cumple! Estas citas son las que a mí me encantan, me llenan de pasión y me gusta convivirlo con ellas. Bueno, estos muchachos están empezando con el pie derecho a esta segunda oportunidad que se están dando entre las motos y de escalar. Es pura adrenalina. Sí, pura adrenalina, completamente. La verdad es que ha sido súper padre, muchas sorpresas esta semana. Yo no esperaba, desde que vino la moto por mí, me llevó. No, digo, jamás creí que fueran a pasar estas cosas y la verdad es que quiero agradecerles a ustedes, a mis compañeros, a la producción, porque realmente, digo, han pasado muchísimas cosas increíbles que yo no esperaba. Digo, este año la verdad es que me han traído muchas cosas buenas, hasta apenas lo que va. Y una de esas es ella. Y estoy muy feliz, digo, bueno, ahora me tocó, fue su cumpleaños y pues le traje una sorpresa. Y la quiero mucho, voy muy bien. ¿Felicidades, Valeria? Felicidades, Valeria. Oye, qué buen detalle, mira nada más, ramo de globos. Está súper bonito, ¿no? Muy bien, pues yo creo que... Es una transmisión en Enamorándonos, justo que hagan ustedes match con alguna de las flechadas o flechadas, o bueno, en este caso fue un reencuentro, pero me encanta que ahora estén felices y compartiendo. Encontrar el amor es lo importante, muchachos, así que supongo que tendrán muchas cosas que celebrar, así que vamos a que celebren, vénganse, por favor. Felicidades, sigan disfrutando de este festejo. ¡Suscríbete!